Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver que nos hemos quedado ya con pocas misiones que hacer. Pero vamos a ver que nos hemos dejado por ahí en el tintero que pueda estar bien. Misión de S19, misión de S19. Ah, bueno. El tesoro perdido, eh. El tesoro perdido de Old Haven. Ah, vale, vale. Este es el tesoro de... Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a ir a Caustic Caverns y vamos a buscar el tesoro perdido que hemos conseguido con los cuatro mapas. A por ella. No quería bajar todavía a Caustic Caverns, pero luego volveremos a bajar para hacer los easteres de Minecraft. Y para hacer otra misión luego en el futuro. Bueno, Caustic Caverns. De nuevo. Busca el tesoro. Está por aquí. En alguna parte. Sigue las pistas. Esta misión es difícil, ¿vale? Y las pistas de un tesoro que no existe es un poco complicado. Pero bueno, sí existe, ¿no? Pero... Pero que no te dan las pistas son una puta mierda. Así que ya me dirás, ¿cómo encuentras esto? Es complicado. Y además aquí todo tiene mi nivel o más. Digamos, por así decirlo, que realmente la Caustic Caverns es lo más complicado del juego. ¡Joder, joder, joder! ¡Es que me han atrapado! Me han atrapado en la pared. ¡Que no, coño! ¡Que no! ¡Morirás tú antes! También son tan buenos objetos. Va a ser difícil. Vale, venga, vámonos para allá. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué tenemos? ¡Jodió por aquí el adulto! ¡Va a morir! ¡Ay, 340 de experiencia, o sea que sueltas! ¡Oh, Dios! ¡Cómo revienta este arma! ¡Mira! ¡Mira que es de nivel de la mierda, pero...! Es que... por ir y ni a todo... Bueno, yo creo que ya no hay, ¿no? Ahí ya se ha calmar la cosa. ¡Oh, más calmada! ¡Vamos para allá! ¡No! ¡No! Joder, con las bombas Las expresiones y todo Pero aquí me van a llevar buenos objetos Vamos A verte como la Jeska Hasta casi tengo ya en el fling de un millón de daño Un segundo Tú Por ti Perfecto ¿Qué cojones? Vaya, hombre Pues no me jodas, tú Nada Es una muerte segurísima, vamos La camper no, mejor Tengo que tener algo de largo alcance Pero no, no tengo ninguna Que sea una camper semi-automática Era básicamente lo que buscaba Esta camper es que tiene muy buenos niveles Si no es algo que te interese, avísame Vamos a vender cosas No sé, es que la verdad es que me gustaba No, 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 no Cuando la ley está de dos manos, todo daño de cuerpo a cuerpo que infligas también te cura Pero ir a cuerpo a cuerpo a cuerpo, la verdad es que no es el estilo que llevo No es el estilo que llevo, pero bueno No, es que tardas un huevo en recargarte Si me hago esto, tres habilidades, soy un coloso Hasta la próxima Vamos a ver la medida de soy un coloso cual era Para asegurarme Pero creo que era esta Ah no, toma esto Ah no, soy un coloso debe ser Soy un coloso Esto es en serio Mira por mi Joder Soy el coloso, vale Vale, durante unos segundos se reduce el daño que sufre Si es el de los habilidades tanque La verdad es que no me interesa Bueno, Dios Tres mil novecientos, tengo diez que darme Pasar un máximo Demora de carga de escudo Capacidad de escudo Demora de carga de escudo Daño de golpe crítico Daño de efecto elemental Más cadencia de cuerpo Daño de golpe crítico, por supuesto Y daño de golpe crítico A ver, daño de golpe crítico ¿Dónde está? Porque lo hemos subido bastante Necesidad de recarga de escudo Nada, daño de golpe crítico Más seis por ciento ya Compras en cualquier otro sitio Te mato Me encanta eso Si compras en cualquier otro sitio Te mato Sí, perfecto Es una buena tienda Yo confío en ella Vamos a seguir las pistas de un mapa que no tenemos Bueno Las pistas, las pistas Las pistas de ningún mapa Es que estos son de los de... vale Esto es ignio, entonces Esto sería radiactivo No sé qué Eso no me interesa Vamos a ponerme esto ¡Hombre, nivel 31! A ver qué tal A la porra A la porra Ya me he quedado sin posición No jodas ¡Qué rapidez! Nada macho Venga ya No tengo armas adecuadas No hay una capa Esto es un producto ¡Ay! ¡Vamos! ¡Hombre, a hostias También, pero Es que a hostias No mola Vamos con el fusil, y quiero seguir las pistas, pero claro, van a ser los camiones, sigue los camiones o algo así, no sé exactamente a qué se referirá a las pistas, pero bueno. Ojo, las vías empapadas de ácido, estas son vías empapadas de ácido. Bombardearle, parece que no tenga escudo, joder que me llega. ¿Cómo coño llegan hasta aquí? El hombre. ¡Joder! 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 Lo peor es que te impiden la recarga del escudo, claro. ¡Hala, venga! ¡Vamos! No, no va por culo ahí esta vez Venga, culo macho, venga ya Vamos, al menos este tiene que caer Hay uno muerto, madre Venga, es que tiene ese nivel 31, ¿sabes? ¡No me jodas! Vaya, hombre Venga Vamos, que es un tipo de atleta Vale Se ha acabado lo que sea Joder Merece la pena Merece la pena No se cogen automáticamente ¿Cuánto pasa por ahí o qué? Vale, vale Me he quemado bastante A ver, bajo las vías empapadas del día, tío Estas son vías empapadas del día, tío O sea, bajo eso Es la orilla, es una orilla ¿131? Joder Merece la pena Merece la pena Merece la pena Tengo un punto entre esto Bajo esto En la orilla En el almacén de la orilla Aquí ya no veo ninguna madre Joder, qué fiesta, macho Me da igual Lo voy a reventar igualmente Mierda, he perdido el escudo Mierda, no veo ninguna O sea, no veo ninguna No veo ninguna O sea, no veo ninguna O sea El almacen de la orilla... ¿Puede ser esto de allí? Es lo que se llama una cueva, como una... ¿Qué pone bajo esto, macho? Bajo esto, es un almacén de una orilla. ¡Munes! ¡Otro más! ¿Es algún enemigo que tenga mejor armas para matar? ¿Sí o no? ¿Va a flotarme una de las campes que he dicho? ¿Puede esto considerarse un almacén? ¡En absoluto! Y además está afuera, o sea, es que no me jodas, macho. Bajo las vías, o sea, es que esto es una... Las vías tienen que ser esto, ¿por qué cojones? Si no, ya me dirás qué coño es. En la orilla. Bajo las vías, en la orilla. A ver si es que hay otras vías, por algún lado. Bajo las vías, ¿estas? Es un enemigo. Debo la orilla. No, ya me da. 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 ¿Qué? No puede ser otra cosa que no, cabronazo, oye Joder, macho, que rebaneo, o sea Están overchetos No jodas, no jodas No tengo que sobrevivir yo, Ignatú ¡Ah, amor! ¡Hala, venga! ¡Gracias! ¡Ah, regordete! ¡Venga, gordo, muere! ¡Eh, puto gordo! Matito gordo, te quiero Estás gordo porque te comías las más rosas, o sea, las más lilas ¡Cabrón! Así que todo el mundo se pone gordo a comer las más lilas Oye, ¿cuál es el arma lila? La mejor es que no había ningún arma lila y todo lila era Un escudo ¡Hostias! No tiene escudo, pero es como casi inmortal el puto escudo ¡Velocidad en cada un segundo de plak! Y se recarga toda hostia Vamos a probarlo, porque mola Vale, sí que tiene la mitad, pero... Pero es que hace pum y ya está Vamos a probarlo, el escudito, macho No tiene una mierda de escudo En un segundo, ¡pah! En un segundo, ¡pah! Hostia, es bueno, es muy bueno, el puto escudo Es muy bueno No será una puta mierda de escudo No, pero... Es que esto básicamente te permite pasearte por el acido como un gilipollas Creo yo Me da un animal que menos me han costado matar O sea, mejor regordete A ver, el quinto camión de DAL O el quinto este de DAL Vale, espérate, espérate, espérate Porque esto es... Seguramente, esto es por donde he venido, ¿no? O sea, el primero ¿Son los camiones estos de DAL? Por el uno Dos El quinto camión sangriento de DAL Vamos a ver Bajo las vías Pero es que bajo las vías tiene esto No sé, nada parecido, vamos Quichitos de escudo, macho Es que mira, vamos a probar Mira como daño he nacedo, mira como daño he nacedo ¡Ay, mierda kao he nacedo! Vale Espérate, me da tiempo hacer esto Lo la 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 No, no me da tiempo No, si, ahora estoy muerto Claro Por la gilipollez Lo que joder, me da tiempo que saltar y que se recargue Es un puto segundo, o sea, no jodas No, esperado Claro, pero te hará daño también al salir, o sea, durante un X tiempo. Pero vamos, la cosa es, un puto segundo sin que te den, y cata, creo que es todo el puto escudo. Ahora que este escudo aguanta una hostia, pero es un salvaguarda de tu vida bastante grande. Me ha gustado el juego, hemos ganado algo aquí, desde luego. Vamos a ver esto, si yo sigo por aquí, todavía no me ha salido esto, no, que va, ni de coña. Es que la zona es enorme. Eso puede ser también una vía, eso de allí arriba. Vamos a ir con un camino, mira, eso también son las vías. Esto de aquí también son como vías. Esto más bien es un conducto, pero bueno. ¡Eh, chicos, hora de comer! ¡Joder, macho, venga ya! ¡Venga, atreviador! ¡Qué 500 macho también, o sea! ¡Nada, otros 500 tacos! ¡No, si no tuviese muero lo del veneno! ¡No, si no tuviese muero lo del veneno! ¡Hostia, es un parque cabronazo! ¡Vamos! Es que el juego parece que no, pero, macho. O sea, el juego aborda un montón. Porque ahora mi vida se recupera. Y ya está. Pongo que intuible por alguna parte de estos son vías. No, pero este es el tercer camión de edad. Sexto, ¿eh? ¡Ah, no! Esta la misión no la he hecho nunca, ni la he mirado tampoco. Prefiero no hacer mejor y ir a buscarlo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Venga, imbéciles! ¡Uy, macho! ¡Causticaden siempre es un desdavío! ¡Ah, lo hacía en rango de cabrazo! ¡¿Qué dices?! ¡Ah! 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 ¡No veo! ¡No veo más en esa tinta! ¡Ah! ¡Es que mira como subo de nivel, macho! ¡400 y pico cada vez! ¡Hala! ¡Hala! ¡Otro 400! ¡Hala! De 400 en 400, pues nada. ¡Y además tengo toda la vida ya! Y el escudo este es bastante guardado. de la protector de esto. Muy bien. Vale, pues si este es el tercero... Vale. Por aquí está el cuarto. ¡No jodas! Para la sirena, para la sirena y para mí. Verde, qué bueno. Cuarto. No sé si es el quinto, entonces. ¡No, mamón! ¡Joder, cómo aguanta con esto! ¡No me tantees! ¿Cuál es realmente esto? ¿El quinto de Dal? O sea, ¿es esto de Dal? ¿Es el que ha de la orilla? No. No, no es esto, ¿no? También está bajo las vías. Espérate un momento. Estas son las vías. Lo que hay aquí arriba son vías. Bajo las vías, en el sexto camión, cerca de la orilla. Vale, creo que es aquí. Vale, creo que es aquí. Para dejármelas bajo cosas. Esto. Esto está cerca de la orilla, en el sexto camión. Y bajo lo que creo que es una vías. No, no tiene toda pinta de vías. Cerca de la orilla, lo más cerca de la orilla que es eso, allí. Vamos a ver qué cagurado. Lo desventa es. ¡Venga, coño! Puto cabronazo, joder. ¿Cómo aguantas? ¡No! 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 ¡850 porque sí! ¡Vamos a haceros larvas, cabrones! ¡Joder! ¡Nada! ¡No os jodáis! ¡Y muereis, hombre! ¡Ya está bien! ¡No! ¡Qué es lo que va a hacer cada orilla es esto! ¡Ah, mira! ¡Esto! ¡Y en la ambasén de la orilla! ¡Ah, dios! ¡No jodas! ¡Son varios activadores! ¡Varios activadores! ¡Me cago en la puta! Ya decía yo que no comprendía ¡Hala! ¡Venga! ¡Joder! ¡Qué masacre, macho! ¡Eh! ¡Larva! ¡Larva! ¡Mija de puta! ¡No me vayas! ¡Que casi veácticamente de una hostia te quitan el milla, entonces! Mira, al mínimo que no hagas nada, que no te den... ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Capullo, supercabronazo! ¡No! ¡3.500! ¡Sí, señor! Y además, un arma más grande. Podría haberlo dejado crearse, pero... Pero no, porque puede ser supercabronazo, puede ser muy cabrón. A parque supercabronazo me puede dejar fresco mucho tiempo, entonces... Tampoco es cuestión. ¡No! 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 ¡No voy a sobrevivir, me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! Bueno, es igual, si tenía que volver hacia atrás. Esto también va a ser fácil. A ver, entonces las vías es donde estaba. Seguramente, pero no lo he visto. Vale, vale. Vale, vale. ¡Papá, las sombras de la excavadora! ¡No! 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 ¡850! ¡Gracias! ¡Moder, macho! Es que son infamemente tungos Tienen una potencia de que te cagas ¡Venga, Marky! ¡No! 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 ¡Venga, Marky! Tienes los doscientos siempre Ahora que Ahora tengo nivel treinta y uno Cabrones La cosa es que no he vendido Todas las cosas que he cogido Creo que me va a quedar este escudo Porque al final acabo Un par de segundos en batalla Que no te hostian Acaba ganando Pero voy a vender cosas A menos que aquí me he jugado mucho mejor O algo Dos mil trescientos Salud máxima más seiscientos Consistencia alimental Hostia, es que esté mola Es que esté mola No, pero el otro está mejor Pues nada Vamos a ver que chusta se vende La pista de velado Este también se puede abrir la mierda Bueno Creo que tú ya también Tengo esa mierda Doscientos ochenta por diez Trescientos ocho por diez También Que no es nada Nada, nada Dejale la camper de momento Por si acaso Nada, nada Nada, nada Toda munición máxima No me interesa No me interesa No me interesa Si que no me interesa No No Tampoco porque es la de esto Tampoco Si de no Ah, eso si que está bien O sea, bueno Eso lo meteremos Y tal Y esto Pues no Obviamente Esta granada Que es la que llevamos aquí Para que salga la polla Mira tú Aunque nos van a quitar Toda la pasta que hemos ganado Pero bueno Bajo la sombra De las cavadoras Eso ya sé dónde es Estos Vamos a bajar la sombra De Eh, vamos a bajar Bajo la sombra De las cavadoras Lo tercero Esto no es un cavador Vale, vale, vale Ya sé dónde está el cavador Vamos Tampoco puedo huirle, macho Es que a lo mejor son las oteras A este Ojo, acudidísimo Gracias, chato Nos han soltado bastante Nos, está mal Nos ha dado un buen premio Bajo las vías Es que esto es esto Vías empapadas de ácido Es claramente Bajo las vías Buscar botoncicos en las vías No van estas al menos Ajá Esta es Vale Ya tenemos bajo las vías Ya tenemos debajo el otro Vale Es que cuando quiero mirar Ya está recuperado el escudo Es la polla Hace más que sea muy poco Pero bueno Algunos enemigos no aguantan Ni eso La sombra de la cavadora Esa cavadora ya sé dónde está Seguramente es la cavadora Que hay en la puerta Y la ha pasado Bueno, es una cavadora Sí, es una cavadora Vamos a intentar huir de los enemigos Estoy haciéndolo Vale Eso es una cavadora Pero bajo la sombra de la cavadora Dudo que sea aquí ¡Vamos! ¡Ay, mira! Se me ha olvidado tal vez Darme la I A darme el punto Joder, muérete, cabrón Muérete ya ¡No! ¡No, maldita sea! Se les den por culo Bajo esto no va a ser Voy a seguir continuando por aquí Sin duda Están puestos en orden No hay que encontrar algo Que nos va a dejar un excavador ahora Pues esto, camión Bueno, los criadores Vamos a por ellos Los capullos Venga, afuera Ah Puto cabrón Ala Ya está Está subiendo Que ya está Ya está Me quedan dos puntos De habilidades Que ha ganado Pau, pau Vaya, me das capullo, me cago en la madre, eso es ignio, eso es 4, verdad, me cago en tu puta madre, no tengo, tendría que ser con el 3 de mierda. Como va a ser con esta puta mierda, en serio, no voy a poder, me cago en dios, tiene que ser precisamente algo elemental, el elemento que tengo, cojonudo, ultra muerto, vamos triados, donde estas? No se donde mierda se ha metido, cojonudo, osea que me tiene que salir un puto y, tío, llevando las dos mejores armas y nias, me cago en, esto donde es, esto es, esto es por el medio, ya, no se en el almacén. Y, que tal te va todo? Vale, esto es cuando sales del almacén creo. No, mira, esto, eso es el sexto, no, es el sexto, es el sexto, es el sexto, debe ser de ver. No, no, no te vayas. Joder el tanteador. Aaaaaaah. Mierda. También te revientan con nada, como que que te tengo dos golpes bien, te han matado, pero claro, te tengo dos golpes bien en dos segundos, jajajajajajaja. ¡Todos los chicos van a llegar! ¿Qué le voy a hacer con una pistolita de mierda? Tenía una camper. ¿O la ha vendido? No, tengo la camper. Todas las resurrecciones, nuevo tú. La oferta acaba en 3, 2, 1, 0. Otra vez será. Me tienes que ir por aquí. ¿Dónde coño están? ¡Nada! Pero sí que coño me va a librar. A esta distancia. O que fue ya, ¿no? No sé qué cojones le he dado, pero... ¡Nada! ¡Joder! Esta también no va a haber tanta folla, seguro. Es que, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo hacer? Acabo en sus muertos con la de obtener el puto arma. Con dos armas indias, pues no puedo hacer nada. Y con una camper, ya ves. Una puta camper de mierda. No tiene nada. Y las granadas también son. No puedes usar la estación nuevo tú de Imerion tan a menudo. Solo es un comentario. Vamos a hacer furia a ver ser que el hincharle a ganadas. A ver. Pero vamos. Seguramente va la furia a ver ser que acaba... ...dándome. Vamos a ver si podemos. Si no, nos sale. ¡Nada, ya, 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 ya está! Mira, pues sí, se puede, pero... Mierda, ¿qué coño se va a poder? Si me da el puto trillado de mierda. No, 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 no. ¡Joder! Se me ha vuelto a esconder. ¿Qué mierda se puede hacer aquí? ¡Cómo odio que te salga esta caja! ¡Pues estas cosas tú! No tienes putras armas. ¡Imposible con Ignio! ¡Imposible con todo lo demás que tienes! ¡Pues ya me irás! ¡Y la muerte es algo vital como sea! ¡Pues eso sí! A ver, es un poco más de dirige, ¿por qué no? He tirado las 6, sabes, las 6. Y, dices, las 6, 3 han sido por lo menos dobles. al final tengo 5 si no más vamos a ver que puta mierda puedo hacer no lo sé, joder si por lo menos tuviese las balas del lanzamisider, si me recuperasen ahí a ver, va a ser con esto y las Fs, osea, no, 4, que tienes en el 4 que tienen con el 3, vale va a ser un poco tocas, pero está esto bueno nada, guau, 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 fiesta no, no por dios hola, hola si, casi lo vamos a hacer con un brillador ahora mismo que les pueda reventar guau, justo hala, hala y más, hala, macho nada no tengo nada, nada que hacer pero nada que hacer con armas de mierda que hay por ahí, que quieres con de anaje también ni siquiera una arma una puta arma lila ya ni quiera y no tengo el lanzamisiles o una de dos o me jodo y huevo que va a ser lo que tengo que hacer o Paiso lo intento pasar de él pero va a ser imposible al menos cuando tienes que hacer una búsqueda joder vamos a ver si llegamos al camión de DAL ¿qué es eso? vamos, os imagino es esto DAL ¿qué es esto? no hay fléciles no se que estaba viniendo pero nada no, como voy a huir si es que no hombre no 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 es que tu muerte es un fracaso Está quitando un huevo de basta, que es lo que más me toca, los huevos. Vamos a poder lanzar misira de 10.000. Eso ya, sí. Mira, por ahí me había dejado cosas. O se venden, oye. Mira, anda que no te creas que va a haber munición de lo mío. Los lanzavisiles no hay nunca, macho. Y bueno, la pasta. ¿Qué hay allá arriba? Está tan misteriosamente escondido subir. Que nada. Vamos, para allá. Vamos. Vamos, salta, salta. Ya tenemos algo. Baja sombra de la excavadora. Y el sangriento. Vale. Como hay un niño por ahí dando por culo. ¿Vas a morir? Yo lo abrigo. Vamos a meter eso de escudo, la verdad. No, no, no lo he mentido al final, la verdad. Sí. Eres donante de órdenos, ¿no? Al vencedor del botín. Gracias por la pasta. No tengo toda la caja. No tengo toda, ¿no? No tengo toda la fusilada. No hay devoluciones. No hay que celular hacer. Espero, sí. No hay que celular wistar. Por국ador de la firma es muy feliz. Vale. Vale. Pues tendremos que ir tirando pa nav. Joder, mira Tiene que salir uno de estos en medio, macho Voy a pasar de él Joder Mira, ¿qué es esto? No jodas A ver, la extrañación de aquí No se puede abrir, además Mata más, eh Tomás No, Mata más, eh Vale ¡Ya estoy! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Mira, bajo la pierde el tren! O sea, no, ¿qué coño? Señorita Harchet, creo que no es... No puede extraer minerales de este espiáculo. Son sólo espivos. Sin los cristales morirán. Además, Santuari no tendría problemas para encontrar... ...otro sitio donde excavar. Ni mi equipo ni siquiera vamos a cazar a estas criaturas para usted. Y no hay más que hablar. Señorita Wood, he de recordarle los términos de nuestro contrato. Su equipo de seguridad tiene la obligación de ayudar a mi equipo de excavación. Es irrelevante que esté de acuerdo o no con mis políticas. Cierre el pico, coja su arma, y tráigame los cristales como una buena chica. ¡Un problema! ¡Vale! ¡Vale, ya está! ¡Vámonos a por él! ¡Haz! ¡Vale, ya está! ¡Pero las quedas, además te... P scrape. Tío, me los quitó antes. ¡Que no dudes!... ¡Es... es... es lo cuarto, ¿no? ¿Dónde estás ratita? ¡Venga, para que no regrese a por ti! ¡Venga, para que no regrese! ¡4.000 por 3! ¡No son 12.000! ¡No es mejor que el que tengo, chato! ¡Un segundo! ¡No gastarás muchas balas! ¡No! ¡Velocidad de recarga, mucho mayor! ¡Cadencia de fuego, mucho menor! ¿Verdad? ¡Daño ligeramente mayor! ¡71, 73! ¡Cadencia de fuego, 1, 1, 3! ¡Beeh! ¡Beeh! ¡Es que es normalico! ¡Va! Pues la poca diferencia de daño no merece la pena. ¿Tomaño de cargador? ¡Eh! ¡El cargador es menor! ¡Esta porra! ¡Vamos, vamos a ver! ¿En esto se puede hacer algo? Pues es una zona expresamente para dos. No creo. En el sexto... En el sexto lo da al sangriento. Es esto. ¡No! Yo bajo a la excavadora. ¡Eh! Espérate un momento. Es que el sexto va a ser este. ¡No! ¡Vaya chicos! ¡Ya está bien! ¡Madre de puta! ¡Ya todos estos niveles de ensayo! ¡Ya, ya! ¡La fronterilla! ¡¿Qué es esto?! ¡Verdad! ¡¿Qué es este?! ¡No veo renacuajos! ¡Hasta los renacuajos dan 500 referencias! ¡Gracial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me olvides de mi canal! ¡Esta es una excavadora! ¡Ah! ¿Dónde has salido tú, cabrón? ¡Bien! Ahora déjame en paz investigar. ¿Esta es una excavadora, no? La verdad es que no. ¡No! 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 Vale, vamos a ver, lo que estamos diciendo es que por aqui es lo ultimo mas o menos. Pero este DAL es que no esta sangriento, se te da cuenta por donde hay sangre en este DAL no. Y en este. En todo caso deberiamos haber contado a veces el sangriento. Y cual es ese no. Este tampoco es sangriento. Puede ser como volver o algo asi. A ver si encuentro una excavadora. Es una excavadora. Si, pero es una perforadora. Por que no? Escavadora, perforadora. Lo unico que va a tener es una sombra. Aquí hijo de puta. Mira bajo la sombra de excavadora. Ya me queda el sexto sangriento. A ver si podemos por aqui. Que es esto? A lo mejor tiene un numero. Seria plausible. Que es imposible. A poca. La verdad es que esta esta a los muros de matar a esta, asi que me gusta. A buscar a lo ultimo que falta. Que guardean todos. Que guardean todos. Que guardean todos. Que guardean todos. Vaya. Por ahi parece que no hay salida. Espérate, esto es una modesta. ¿No es algo de edad? Me cago en huerta muerto macho. No me va a servir de nada. Nada, lo ves? Nada. Por querido. A ver donde reaparezco. Puedo buscar ese sexto. O sea, al siguiente. Pero si vamos. Creo que son los camiones. Los camiones. Algunos de ellos son sangrientos. Es esto macho. No encuentro tantos camiones. Como muchas hay 700 camiones. Como muchas hay. No se. Tantas camiones no hay. Creo. Estamos cubriendo de esta. Tu desde luego no estas sangrientos. Tu tampoco. Desde allí si. Ah mira. Hay uno más en el fondo. Quizás ese. Este está limpio. Si es que realmente es esto. Tampoco lo podríamos asegurar. Pero. Ya. Ya está. Ostia. Me he cansado. a matar hay alguno de agujero de gusano me está matando además con algo que como absorbe un poco hostia, es verdad, recordatorio no nos hemos puesto los puntos todavía ya tengo la mitad de nivel 31 ya está bien, oye, ya está bien ya está tampoco me ha parecido que sea pues ya me dirás, bajo estos da el sangriento vamos a por ello, anda bien, ya puedo ponerme esto cadencia de fuego hasta un 80% más toma cadencia de fuego, 5 disparos o 6, vale, 5 disparos o 6 me queda 1 que hacerme si, dios, 88% más de velocidad yo no sé que está sangriento también, mancha ¿este está sangriento? parece que sí noo, no 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 me interesa volver a pelear con mi para nada. ¿Esto es sangriento de la hacha? ¿Esto tiene buena entrada? Ah, si es donde reaparezco. ¡Vaya! ¿Esto tampoco parece sangriento? ¿Por qué no parece sangriento? ¡Constriador! ¡El huevo, el huevo, el huevo! ¡El huevo es experiencia gratis, joder! ¡Y no precisamente poca! ¡O doscientos! ¡Esto es sangriento, macho! ¡Es que es macho! ¿Qué puede significar? ¡Pero supongo! He intuido todo el tiempo que son los camiones, pero... ¡Coño, todo territoriano! ¡Esto es sangriento, guerrera cuajo! ¡Buah, ya no da por el viento! ¡Pero bueno! ¡También puede estar aquí! ¡Es una puta caja! ¡Cajas también son de Dal, pero...! ¡No! ¡Esto es sangriento! ¡No, ya pegó, vamos! ¡Estoy viajando al principio para ver por ahí! ¿Qué puede ser el sexto sangriento de edad? ¿Hay cajas ensangrentadas? No, ¿verdad? Además, en una caja no... pues, inausible. ¡No! ¡Menos mal! No da tiempo a llevármelo gratis. A ver... ¿Podemos pasar por aquí? Por aquí tampoco, macho. O sea, más huevos. Si esto es el sangriento, entonces... Este es el segundo. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No nos estás submoniendo a esta ruta! ¡Ah! 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 Y otro checkpoint. Pues esto es agriento, toma chaval. Depende por donde salgamos, esto es un tercero. Vamos ahí. Es un tercero, ¿qué coño es? Es que no lo tengo muy claro. Es un cuarto... Cuantas las máquinas, o sea... ¿Y esto en serio? ¿Cómo se entra? ¿Esta es la decoración? Estamos agriento macho, es que se tiene que notar más. Este era el de casi allí, ¿no? Vale. El de orilla, vamos. Este era el de la orilla porque era esto. Así que seguimos que están como en orden. Este obviamente no es. Tiene que estar cerca a lo mejor de la excavadora. Vamos a hacer los huevos. ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡Que tapais! ¡Ah! Mira, si es que ya hay un adulto por aquí. ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡No, cabrones! ¡Venga, cabrones! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver, vamos a ver, porque... ...bajo las cavadoras esto, ¿vale? Entonces, esto es la quinta parte. Esto se podría considerar otro camión. Y eso allí otro, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a comeros todas las bombas! ¡Tiro estas! ¡Explosiones por todos lados! 16 explosiones que hacen ya más y nada menos. Como son 8 y tiro 2 bombas, pues nada. La cría sigue muy fácil. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto por fin. Muere, cabrón. ¿Y eso? Eh, podría ser que aquí había algo. ¿Esto es esto? ¡Dal! ¡Mierda, papá! ¡No! No creía que iba a ser por aquí. ¡Aquí hay otro! ¡Pero! 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 ¡Mierda, papá! ¡Pero! ¡Peroooo! ¡Pero, caballeros! ¡Pero, caballeros! ¡Pero no lo haces! Es como un sitio para pararte después, ¿no, eh? Bueno... ¡Eh! ¡Que cabrón! ¡Hombre arraña reina! ¡3.500! ¡Ya ha sido facilísima de matar! Pues nada, así es que te hinchas de experiencia. ¡Soy unos capullos! ¡Paraos eso! Y arda todas las arañas... ¡comones, eh! ¡Que sí, yo! ¡Vamos! ¡Maldita la atrapada! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que mira lo que escondían! De momento, cuatro diridios. No está mal. Facilidad de recarga. No. Pasta, que no está mal. Coño, bastante pasta. Esto sería el cocierto. ¿Y tú que te has caído por aquí? Mira, basta. A ver, a ver, si puedes ir, no. Imagina. A ver, no. Y así la abro desde dentro. Coño. Creo que era otra reina. Mira. Mira. Mira, si la abro desde dentro. Que no templaria, que no. Que no templaria, que no. No, era sola templaria. No, no había una reina, lástima. Sería muy bien, pero no la es. Ya averiguamos. Que puta mierda. Es ese todo sangripto, jongones. Estamos aquí en esta zona extra. Hola. Rey y reina. Esa es la reina de la muerte. Y si no tiempo a tiempo. No me vais 500. La reina me ha dado mucho más. Vamos, reina. Wow. Paliza, paliza. Otros 3500 porque así. No hay una de las cifras crías. Vale. No está muchísimo. Vamos a matar a la templaria, que es la reina. Pero bueno, es lo típico. A la reina no vas a irte sola. Vale. Me muerde hacer todo, ¿no? Estos desastres. Me muerde hacer todo, ¿no? Estos desastres. Me muerde hacer todo, ¿no? Estos desastres. Me muerde. Joder, si no lo encuentro voy a tener que salir. Y ya haremos el final de la misión. Ah, que mierda es esto de sangriento. ¡Ajá! ¡Dalt Crip Core 6! Vale. Esto se es todo sangriento. Escuche, zorra desalmada. Mi equipo tiene armas. El suyo solo picos y palas. Oportes a novios a la parte que es nosotros. ¡Es nuestra ultrush! Nos faltaba matar a una rinda o algo asi. Usted no tenia todas las armas. Y ahora, a no ser que alguien del equipo de seguridad de la fallecida señorita Buzz tenga algo que decir. ¡Quiero los malditos cristales! Estoy lleno tico, lleno tico. Seguro que hay chustas que no valen nada y se pueden tirar. ¡Tú vales 900! ¡A la porra! ¿Tú vales 1700? ¡No! ¡Tú vales 1200! ¡Tú vales 600! ¡Tú 900! ¡Pues todos a la porra! ¿Y ahora cojo esta verde? ¡De 900! ¿Eso me queda de 1600? ¿De 900? ¡Pues menos a 900 interesante! ¿He mordado o no? No, no he mordado, pero mal. ¿Me he mordado? ¡Si no! ¡Bien! ¡Sube al piso! ¡Vale! ¡Ah, mira! Esto era la otra entrada. Por el lado que estaba cerrada. ¡Ay! Nada más no se puede abrir. A lo mejor arriba. ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Las escaleras! Están perfectamente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Un poco más y me creo que no es por aquí! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Hija de perro! ¡Cuidado! ¡Toma capullo! ¡Toma otro capullo! ¡Así, perfecto! ¡Ya tengo ganas! ¡Nivele de 32! ¡Eh! ¡No te me escapas! ¡Qué bien! Todas las larvas se transforman en capullos. ¡Es lo que me muevo! ¡Vale! ¡Sube a...! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Sube a esto! ¡Sube a esto en un piso más alto de complejo! ¡A que ahora te dejan abrir esto! ¡Caguen! ¡Re que te caguen! ¡Ah, vale! ¡Ahora ya te lo marcan como una M de allí! ¡Vale! ¡Vamos para allá corriendo! ¡Ya me he cansado de matar a gente aquí! ¡He subido dos niveles! ¡Vale, jodias ya! ¡Eh! ¡No está mal! ¡Dos niveles es un huevón! ¡No! ¡No se lo harán como otra que no existo! ¡No se le magnificent Oh ti cabrón aquí! a ver no será por esta puerta no se puede abrir pero creo que me estoy dando un voltio o algo así no comprendo de que complejo que piso más alto se ha salvado así que vale es esto es allí al fondo piso más alto de eso bueno hay de suponer que a su nuevo piso más alto de aquí ajá no se va para llevarlo no se va para llevarlo los camiones y no no tenía nada que ver joder cabrones fuera de mi vista bueno el puesto secreto tiene que ser muy bueno ya puede ser muy bueno se va a costar lo suyo a ver blanco y verde anda que precisamente el azul tiene que ser el de la sirena nada nada si nada no el de cero el de cero bueno nada tirando más para arriba esto es lo más alto que hay aquí que hay aquí algo no bueno seguro que te preocupas que el motor se va para la sirena del clave que el vehículo se va a lo mejor que no se va a hacer por ejemplo a sobrevivir adelante de estar básicamente de la sirena a la sirena a la sirena a la sirena ¡Vamos! Puta venenosa ¡Vamos! ¡Qué gusto! ¡Por Dios! ¡Ya no hay enemigos! ¿Puedo entregarlo? Bueno, entregar ¡Hala! Bueno, ¿trivial? ¿Trivial? ¿En serio? ¿En serio que es este arma? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto ya me gusta más! ¡Muy hombre! ¡Estoy lleno! ¡Un segundo! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Ya déjame ver esto bonito! Y... ¡Vamos a tirar mierdas! A ver... En primer lugar, que no vale un duro ¡Tú no vales un duro! ¡No! ¡Muy bien! ¡Tú no vales un duro fuera! ¡Tú no vales un duro fuera! ¡Tú no vales un duro fuera! ¡Tú tampoco vales un duro fuera! ¡Y tú tampoco! ¡Y tú! ¡Así que, de momento! 1400 1400 Una pipa de 720 de daño Solo una pipa Esto es como una granada a recargar Un fusil de salto con 500 de daño Una pipa de 500 Como que lleno No tengo miedo Esta pipa no tengo miedo Así que tampoco Ya está Ya nos podemos ir No Maldita cabrón Mira con este si que vamos a conseguir el nivel 32 Cuidado A ver tu cuanto vales Vales mucho Como dejarte por ahí A ver tu que es lo que vale Vale de por aquí Unos 900 Bueno y ahora hay que volver aposta Pero ya verás que rápido que vas de la vuelta Que me arda Hasta luego chicos Pasa de todos vosotros Bueno de esa no Esos son 3000 de peda Si quiero que una misión he hecho además Guajai Esto es azul Un segundo No Ay hombre tío Dos de agujero negro Dame espacio Solo quiero una cosa Solo quiero tirar algo Un segundo Mil pos Tu fuera Y tu cosa azul Vámonos 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 que nos vamos Hasta luego Procedemos Ahora Si Por eso No Todo Hasta luego No No Creo que ¡No me sigáis! Bueno, pues la verdad es que nos ha costado un contra de putos de raro y una misión de mierda, pero bueno... No te daban nada, pero bueno, aquí he subido de nivel como la fuma, así que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Santuares este sí! ¡Claro! Si el otro tiene que estar justo abajo... ¡Bien! Pues vamos a ver la tienda de video... un poco... Voy a decir, oye, dame, 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 dame... Tienda de video... ¿Qué quieres? Tengo 23 de video... ¡Cállame! A ver... ¿Qué quiero? ¡Más grande! ¡Joder! ¿Alguien ha llegado a pagar por eso? ¡Y no vuelvas nunca! Bueno, pues... Aquí se va a terminar el desplay... ¡Hasta la próxima!